Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la marca Ford, y bueno, hay que recordar Ford, desde hace algunos años viene con una estrategia de producto muy interesante, y no nada más en el mercado mexicano, esto sucedió desde el mercado norteamericano, en donde ellos decidieron cambiar un poco la forma en la que la gente concibe los vehículos de la marca del óvalo azul, y a qué me refiero, simplemente la marca Ford dijo, mis vehículos van a tener hoy en día lo máximo que podamos aspirar en términos de seguridad, de tecnología, de confort, de calidad, etcétera, para lo cual, obviamente, hicieron un trabajo y un esfuerzo muy importante por dotar de todos estos elementos directamente a sus vehículos. ¿Qué sucede en México? Que anteriormente concebíamos a un fiesta con un valor mucho más accesible, mucho más bajo, en donde se ponía a lo mejor al tú por tú con vehículos, como por ejemplo, hoy en día, que podrían ser equiparables al Gol de la marca Volkswagen, o, ¿a cuál te gusta? El Aveo, ¿no? El Aveo de la marca de Chevrolet. Ahora, lo que hizo Ford es simplemente decir, no, mis vehículos, vamos a cambiar un poco el tema, no nos interesa tanto el volumen y vamos a subir un poco el valor, pero lo vamos a subir, obviamente, dotando de mayor tecnología, confort, calidad en nuestros vehículos. Claro. ¿Qué sucedió con esto? Que simplemente sí vieron de una manera muy importante, mermadas, sus ventas. Ahora, ¿qué es lo que dice la gente de Ford en estos momentos? Bueno, hemos decidido hacer un análisis muy importante de la oferta que hoy tenemos nosotros en el mercado, en el mercado mexicano puntualmente, porque en el mercado americano esto funciona muy bien, no necesariamente en el mercado mexicano. O en otros mercados en donde el precio es muy importante, ¿no? Es donde el precio es un detonante importante para las aspiraciones o para las ventas de una marca. Entonces, ¿qué dice en el México? ¿Saben qué? Vamos a reducir 8.5% los precios en el 80, en el 50% de nuestro portafolio de productos. A ver, repíteme la cifra. 8.5% el precio en el 50% del portafolio de los productos. Es significativo. Es importante. De un coche de 100 mil pesos, le estarían reduciendo 8 mil pesos, más o menos. Así es. Y esto, obviamente, hace que el vehículo se ponga en un rango ya competitivo en términos de precio. Pero algo también muy importante es que esto viene de la mano con un nuevo sistema de financiamiento que están creando o que están lanzando con la financiera de la marca Ford. ¿Para qué? Para ser más accesible todavía el poder acceder a un vehículo de la marca Ford. Con esto, la marca pretende de alguna manera recuperar parte del volumen. Yo no diría perdido, sino que fue un volumen cedido, ¿sí? Ante la situación de no competir en un mercado de mayor volumen y sí dándole una valorización a lo que sería su producto. Eso era muy interesante. La verdad, yo creo que como estrategia era buena, pero no para el mercado mexicano. Se dieron cuenta. Viene un ajuste muy importante. Y con esto, seguramente, la marca Ford, que en los últimos meses lo ha venido haciendo bien, va a recuperar ahorita un volumen adicional. Que obviamente se reflejará en ingresos, se reflejará en salud y solvencia para las distribuidoras. Y con esto, obviamente, empezarán a trabajar de una manera diferente toda la maquinaria, porque esto te lleva más a entradas a taller, te lleva a vehículos seminuevos, te lleva a un círculo virtuoso que hoy se necesita en la industria automotriz y particularmente en la marca Ford. La ecuación no es tan complicada, Poncho. Sobre todo si vemos que el 50% del portafolio de productos fueron modelos que se lanzaron tal vez hace un par de años, que incorporan tecnología que ya está de alguna forma amortizada. Estos sistemas de navegación, infoentretenimiento, seguridad, son tecnologías que se desarrollaron y se estrenaron hace un par de años al menos y que los productos que ya les están comercializando de alguna forma, bueno, ya tienen esa curva de aprendizaje, ese círculo virtuoso, como tú bien comentas, en donde en su ciclo, pues ya pueden poner esta misma tecnología a precios más accesibles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.